Música Muy bien amigos y suscriptores de YouTube Finalmente aquí tenemos la comparación que muchos de ustedes estuvieron pidiendo por años Y me tardé dos años para hacerlo porque de eso se trata este video Es un iPhone 6S nuevo versus un iPhone 6S con dos años de puro y duro, duro uso El que está de este lado es el mío, no sé si se dan cuenta pero tiene una raya en la pantalla y todo Y el que está aquí me lo envió una empresa que vende iPhone 6S nuevos con el único más económico Claro está mucho más económico con la única diferencia que este no tiene el Home en las huellas dactilares El Home Button funciona pero bueno ya se apagaron, ambos están apagados, vamos a probar aquí El Home Button si funciona, lo que no funciona son las huellas dactilares Y lo que vamos a hacer aquí es una prueba completa de una, bueno lo voy a poner a cargar hasta que ambos se carguen al 100% Y ver cuánto se tardó cada uno que no creo que en la carga vamos a ver una diferencia Porque ambos están usando el mismo cargador que viene con el dispositivo nuevo Los cargadores los saqué de esos dos iPhones que están ahí Pero lo que queremos ver aquí mejor es la descarga Obviamente voy a probar la carga, cuál se carga más rápido, no creo que va a haber una gran diferencia La única diferencia es que uno está en iOS 10 y otro está en iOS 11 Pero en la descarga quiero ver qué tanto se descarga al cero, qué tanto tiempo duran para apagarse completamente Yo descargué una aplicación que me dice la vida real del dispositivo Y este tiene un 100%, la batería está perfecta Creo que es 1750 mAh Y este está en un 76% ¿Qué quiere decir esto? Con el desgaste de los años, esta tiene un 76% Usted puede juzgar de que 76% está bien o no después de dos años de uso Todas las baterías en el mundo se desgastan con el tiempo ¿Me entienden? Todas las baterías Pero yo me siento para lo que yo lo he usado Que lo uso cada simple día de mi vida 365 días Usándolo fielmente para que tenga un 76% Yo creo que está bien Pero vamos a dejar de hablar Vamos a hacer la prueba Aquí yo tengo el iPhone que va a marcar cuánto tiempo va a durar esto Y le voy a decir a Paco que conecte Ambos están ya conectados aquí Pero él lo va a conectar en 3, 2, 1 Listo Ahí voy a confiar en que él lo conecta Pero ya si vemos Ahí se ve la batería En este En este también se ve lo único que por el video no se puede ver Entonces yo lo voy a dejar ahí Van a estar encendidos Voy a esperar que se enciendan Y le voy a poner la misma configuración a ambos Pero aquí se está probando no solamente el dispositivo Sino también el sistema operativo ¿Me entienden? O sea iOS 10 vs iOS 11 Aunque repito No creo que va a haber una gran diferencia Aquí la diferencia la vamos a ver realmente en el desgaste De esa batería Como se ha desgastado con el tiempo Va a ser un video difícil Carga y descarga una hora completa aquí Así que yo voy a estar aquí con ustedes Voy a parar Uno encendió Y vamos a ver que esté todo bien Brillo al máximo Bluetooth, Wi-Fi Apagados Y ya Así para que se carguen Para ver que tan rápido se va a cargar Bueno señores Disculpen Pero este se encendió como en el minuto 6 Vamos a ver Asegurarnos brillo al máximo Ok Vamos a Wi-Fi Y esto desconectado Para que no entre notificaciones El celular data está encendido en ambos Ok Airdrop Vamos a activarlo El airdrop El airdrop Si lo Ah porque que se va a activar el Bluetooth Airdrop activado Y vamos a encender el Bluetooth Pero apagar el Wi-Fi Ok no Que problema Ok Bluetooth solamente Eso no Realmente no creo que eso cause ningún problema Miren aquí 8 y 7 Yo creo que se van a mantener así Realmente Vamos a ver el brillo aquí al máximo Y el brillo aquí al máximo Aunque uno se ve más claro que otro Pero ambos tienen el brillo igual 7 y 8% Estamos en el minuto Minuto 10 Ok Para que saquen cuenta Y yo voy a hacer lo posible Por estar atento Pero es un poco cansón Y yo me muevo hacia otro lado Y cuando regreso Ya ustedes saben Ahora vamos a ponerlo Que nunca se apaguen las pantallas Para yo no tener que venir Y tener que darle Sino que la pantalla nunca se apague Dios Ok Ok Listo Ahí están Ahora están ambos en 8% Bueno mi gente Vamos a ver algo aquí Muy interesante No lo hice en 30 minutos Porque en 30 minutos No tenían tanto porcentaje Pero estamos en el minuto Minuto 50 Como pueden ver aquí Y el iPhone 6S viejo Es este que está aquí Tiene jailbreak Pero el jailbreak está desactivado Ok No vengan Ya hice un video de que el jailbreak No afecta en la batería Son los tweaks Que hacen la diferencia Y ahora mismo el jailbreak Está desactivado Entonces aquí tenemos un 51% Y el iPhone nuevo Verdad El nuevo 6S nuevo Tiene 37% Algo muy interesante Que voy a dejarlo Para explicarlo Al final Ok Voy a dejarlo Para explicarlo Al final De todo Bueno señores Ya este dispositivo Va a llegar A lo que es el 100% Mirenlo aquí Y este va por 87% Ahora ¿Qué quiere decir esto? Te dirá Marciano Provenca ¿Cómo es que el dispositivo viejo? Que es este El de la derecha Se los dije Ya cargó al 100% Y este Tiene una carga muy lenta Volvemos a lo que es La universidad de la tecnología Recuerdan cuando le decía Que el porcentaje Es el porcentaje Dependiendo La capacidad Completa De la batería Realmente Los miliamperes De la batería O sea El porcentaje No es nada más y nada menos Que un porcentaje Como su nombre lo dice Reflejando Que porcentaje De eso O sea Que tanto De la capacidad Completa Por ejemplo Si la batería Es de 4000 ¿Me entienden? Que tanto de eso Que porcentaje de eso Es que ya tú tienes Aquí Aquí como podemos ver Ya llegó al 99% Lo que quiere decir ¿Por qué? Y yo lo pregunté En Instagram Y nadie me supo Responder con lo correcto Que yo quería Esto es nada más Y nada menos Porque Esta batería Del iPhone 6S Que tiene dos años De uso Se ha degradado Y la batería No tiene la misma capacidad El teléfono Viene con 1700 Mil amperes De batería Y este Creo que tiene Unos 1700 O unos 1500 Porque Le queda un 88% Ese es el indicador Esta batería Aunque Esta aplicación Me dice Y le voy a explicar Lo de la aplicación Ahora Si ustedes quieren La pueden descargar Porque es un punto referente Pero Este dispositivo Se ha consumido Un 80% Un 22% Y le queda realmente Un 88% Eso es Tomando en cuenta O usando como referente De que Estos dos Ambos dispositivos Están cargando A la misma carga Exactamente A la misma velocidad Recordemos que El iPhone Separa en 99% Y no llega a 100% Por motivos de protección Por eso es que veo Que está durando Muchísimo más En 99% Pero ya Oficialmente Para mí Ya llegó Al 100% Y puedo explicarle esto La batería Si se ha deteriorado Por eso es que Llega más rápido O sea Porque la capacidad Es menor Es el mismo teléfono iPhone 6S Pero la capacidad De la batería Es menor Como se ha deteriorado Con el tiempo Es menor Y por eso es que Tarda menos Para cargarse Y el porcentaje Se ve máximo Ahora vamos a aprovechar Que estamos aquí Y vamos a entrar A esta aplicación Que no digo Que esta aplicación Diga totalmente La verdad Porque aquí veo Un fallo Ok El iPhone 6S Tiene 1715 De batería Y aquí dice Que es 1800 Así que obviamente Hay un fallo Pero es muy interesante Ver que aquí dice Que el iPhone Tiene 1300 mAh Si hacemos los cálculos Se van a pegar mucho Aunque ya Creo que aquí El hecho de que Se detenga El 99% Como se ve aquí Pero Yo voy a esperar Ahora que se carguen Ambos Al 100% Y lo voy a poner A descargarse Obviamente Este Tiene que ganar La competencia Porque aunque los dos Digan 100% De batería Este Debido a la degradación Que tiene Lo estoy diciendo De formas diferentes Para que lo entiendan Debido a la degradación Que tiene Ya no es De 1700 mAh Sino que es un teléfono Con 1300 O 1500 O 1200 No lo podemos saber La aplicación dice Que es de 1300 Pero yo en verdad No tengo tanta fe En esta aplicación Así Porque aquí dice Que es perfecto También Y dice que es 1800 Pero muy interesante Ver estos números Si usted Hace cálculos En su caso Usted se va a dar cuenta Que le va a dar bien Voy a dar una conclusión Al final Voy a anotarlo aquí Para dar una conclusión Bueno Ahora mismo Parando yo de grabar Llegó Al 100% Vamos a darle La demostración aquí 100% Digamos que A las 2 horas Y 8 minutos O sea Se tardó 8 minutos Para subir Ese porcentaje El 1% Creo que eso Lo hace por seguridad Así que ya Ya no va A tomar más Carga Yo lo voy a dejar conectado Ya no está tomando Más carga Lo voy a dejar conectado Porque quiero Desconectarlos Ambos Al mismo tiempo Ok Tenemos que El iPhone 6S Nuevo Llegó Al En 2 horas Y 20 minutos En verdad Una vergüenza Los teléfonos Que no son Cargas rápidas Llegó al 99% En 2 horas Y 20 minutos Obviamente Se tardó más Vuelvo y explico Porque tiene Una mayor capacidad Si no han entendido Entiendan eso El iPhone Viejo Se va degradando Con el tiempo Y va bajando Su capacidad Su manera de funcionar Sigue igual Y su descarga Sigue igual Se sigue descargando Vamos a ver ahora Cuanto tarda Para llegar al 100% Cuando ambos estén Ya en el 100% Ok No tardó nada Ya está en el 100% En 2 horas Y 21 minutos Vamos a decir En 2 horas Y 20 también O sea No se tardó nada Para llegar al 100% Y ahora yo voy a pasar A desconectarlos Ambos Y voy a ver Cómo lo pongo A que se descarguen Vamos a conectarlo A Wi-Fi primero Ok Porque está medio complicado Para la descarga Y cuánto me voy a tardar Yo haciendo este video Ok Vamos ahora A poner esta belleza En este video Es 4K En 60 Pero el iPhone No toma 4K O sea Lo voy a poner A calidad 1080 A 60 Y le voy a dar play Al mismo tiempo Ok Todavía están ambos conectados Así que no importa Bueno Este está tardando Un poquito más Para cargar Este cargo De una vez Vamos a esperar Ok Un video de 5 horas Lo voy a virar Vamos a desconectarlo ya Ok Adiós Y Adiós Vamos a acomodarlo Uy Y Ahí Los dos Reproduciendo El mismo video Vamos a ver Cual Muere No me gusta Hacer los videos Así En verdad Son demasiado Largo Pero Para complacerlo A ustedes Vamos A ver Cual Va a morir No hay razón Para que se detengan No hay razón Para nada Bluetooth Encendido Wifi Encendido Ninguno Tiene zinc Aquí No hay errores Vamos Para encima Ok Mi gente Tenemos algo Aquí Muy Muy Interesante El Iphone Está En 20% El Iphone Viejo No sé Porque tuve que moverlo Porque estaba en vivo En Periscope Y lo moví Pero ambos Han estado Corriendo El mismo video Fíjense Que Bueno Como yo comencé Uno primero Que otro Pero básicamente Están Idénticos Ambos Es el mismo video Vamos a ver Si lo pongo Un poquito más claro Porque no quiero Que se dañe La imagen Un poquito incómoda Mi gente Gracias por entenderme Estos videos son Súper difíciles de hacer Miren el tiempo No ha cambiado 1 hora y 59 minutos Ya este me dijo Que está En el 20% Yo puedo venir aquí Y ver Rápidamente Cuanto va 18% El brillo No me deja ver Vamos a darle En oscuridad Ahí 18% Miren el video No lo he detenido Ni nada El video sigue aquí Verdad No están Al mismísimo tiempo Los dos Pero Hello No importa Y este está En 22% Mi gente Yo lo he venido Chequeando Realmente Los dos Y en esa Es la diferencia Que se han mantenido Muy sorprendente Algo muy Pero muy Interesante Lo que Lo que estamos Presenciando aquí No me esperaba De verdad Estos resultados Bueno Todavía no hemos llegado A los resultados Pero es increíble Ver que la diferencia Es solamente Un 4% Wow O sea Wow A veces uno piensa Que los dispositivos De uno La batería No le dura nada Volver Cuando uno Se apague Yo ahora me voy a quedar Aquí sentado Para ver el momento Para tratar De capturar El momento exacto Cuando se apague Ok Porque van a llegar A 1% Pero sé que en 1% Van a durar Mucho tiempo Y yo aquí Los voy a estar anotando Ok Ok 2 horas Wow 2 horas Y 0 0 0 1 minuto Vamos a decir Cantó 10% Ok Lo voy a cerrar No activo Batería baja Ni nada Vamos a ver Cuánto tiene Súper difícil Hacer este video 9% 2 horas Y 3 minutos Voy a anotar El 9% Mejor Y este Lo que me molesta Es eso La diferencia Va en 4% Menos aquí 13 Si exactamente La diferencia Va en 4% No sé Señores Yo voy a tener Una conclusión Y voy a esperar Que ustedes Dejen su conclusión También aquí En la descripción Ok Aunque no se pueda Ver bien Vamos a ver Ahí está mi gente 10% En las 2 horas Y 9 minutos Bueno mi gente Aquí acomode todo Para mostrarles Los videos Se siguen dando Play Está aquí abajo Pero Tenemos En el minuto 2 2 horas Y 17 minutos Tenemos El iPhone Viejo Con un 1% Todavía vivo Lo que si se me está Acabando La batería Es de la cámara Y tenemos El iPhone Nuevo Con un 5% Ok Sorprendente La verdad La gran diferencia Lo rápido Que se cargó Para que me dé Básicamente La misma batería Una diferencia De un 4% Eso es lo que ha sido Todo el camino Vamos a esperar Que se acabe Yo aquí Trataré De capturar El momento exacto Cuando lo haga Aunque va a ser difícil Porque la cámara Ya está en batería baja 2 horas Y 18 minutos Y aquí O se está poniendo Lento el sistema O está pasando algo Porque ya También eso es algo Cuando tiene Mira Se dio hasta Play otro video Bueno Ya ganó No es necesario Mostrarlo Hasta que este Termine Pero Mira como se está poniendo El teléfono Lento Vean eso Vean eso Creo que Es por lo de la Por lo de Lo poco que le queda De batería Mira cuánto está Estarando para abrir Fotos Wow Super lento En verdad Es super sucio También Mira la señal Aquí de que Casi no le queda Nada de batería Y no funciona O sea Vamos a poner El video A ver Mira Se detuvo En 4% Se detuvo Pero Les quiero leer De verdad Su comentario Y su conclusión Vieron que Para la carga Este se cargó Mucho más rápido Porque tiene Tiene una menor Batería Me imaginé Yo Bueno mi gente Dos horas Y 20 minutos Pero el teléfono Miren que lento Está Ustedes pueden ver El lag Increíble Que tiene O sea Está desfuncional No está funcionando Correctamente El video Se está deteniendo Ganó Pero que digo yo Yo estoy muy contento Con el iPhone En verdad No veo Tanta la diferencia Se cargó Más rápido Y me dio Casi Aunque ahora Se apagó En 2.18 Este tal vez Me dé ¿Cuánto? Unos 10 minutos más Después de 2 años De uso ¿Ven lo que Me refiero? Voy a tratar De conseguir Un Google Pixel Nuevo A ver Cuál es la diferencia O sea Si se ha maltratado Realmente la batería O si alguien Tiene un Pixel O si alguien Va a comprar Un Google Pixel Nuevo Voy a ver Si consigo Un Google Pixel Nuevo Ok Aunque Todos los comentarios Serán válidos Dejen comentar Aquí debajo Díganme Que ustedes Fijan De esta comparación Más de 4 horas Solamente Grabando El video Gracias a Dios Ya terminamos Bueno mi gente Fíjense Que de 2 A 2.24 O sea Lo apagué Y ahí mismo Se apagó En el minuto Digamos 2 horas Y 23 minutos Se apagó Ahora Que quiere decir esto Lo que le estaba diciendo Para mi ganó Me sorprendió mucho En la descarga En la carga Ok En la carga Era algo que yo me esperaba Porque yo digo Bueno la batería Está degradada La batería va a cargar Más rápido O sea Se va a llenar Más rápido Porque tiene menos capacidad Pero en la descarga Que sucede A esto Se apagó En 2% Vuelvo y repito Usted puede argumentar Lo que usted quiere En los comentarios Aquí debajo Podemos hacer la prueba Con un iPhone Con el iPhone X De seguro lo haga Cuando tenga 2 años Volvemos a hacer Este tipo de pruebas Porque me pareció Muy interesante La verdad Puede ser que estos dispositivos No sean tan nuevos Como parecen Aunque ustedes vieron Que la batería Estaba al 100% Puede ser el sistema operativo Que el sistema operativo En iOS 10 Es más optimizado Para el iPhone 6S Que lo que es En iOS 11 En el iPhone 6S O sea Pueden haber demasiadas cosas Demasiadas teorías Yo sé Que me voy a pasar El año nuevo Leyendo sus comentarios Así que déjelo Aquí debajo Deme una explicación Para que usted cree Lo que pasó aquí Yo por mi parte Siento que la batería Actuó muy bien No se degradan tanto Como yo pensaba Y el iPhone 6S Con 2 años Está muy bien Esto ha sido todo Por este video Si el video le gustó Por favor Denle una manito arriba Para motivarme Y volver a hacer una Saga Como esta Marciano Tech Cierra la sección